Escucha el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7. Sin dudas, el mayor logro del primer año de Luis Sabinader ha sido haber controlado la expansión de la pandemia del COVID-19. Lamentablemente, durante este mismo periodo, se ha deteriorado la calidad de muchos servicios de salud, como lo refleja el aumento de la mortalidad materno-infantil. En lo que va de año, ya son 140 las mujeres fallecidas en razón del embarazo o parto, superando en 27 mujeres las muertes ocurridas en todo el año 2020. Lo mismo, ya se registran 1,576 recién nacidos fallecidos en los primeros 7 meses del año, contra 1,321 ocurridos en todo el año 2020. Un año después, sigue pendiente un cambio de paradigma en la política de salud a favor de la atención primaria y la prevención. Es verdad que fueron muy adversas las condiciones que enfrentó el Ministerio de Educación para el año escolar 2020-2021, debiendo optar por la educación a distancia. Lo que es inaceptable es que se quiera presentar este año escolar como un rotundo éxito. La verdad es que este año escolar fue de muy bajo rendimiento académico, y que generó el aumento de un 17% de deserción escolar y una cifra aún mayor de ausentismo. Igual, ha sido lamentable que no se haya aprovechado la ausencia de estudiantes y profesores en los planteles para reparar centenares de escuelas que se encuentran en pésimas condiciones para la docencia. Lo que el Ministerio de Educación debería estar anunciando es programas de estudios complementarios para compensar las deficiencias, así como la implementación de políticas para incorporar a la escuela a los estudiantes que desertaron. En materia económica, ha sido positivo en este año la apreciación que ha tenido el peso dominicano, el aumento de las reservas internacionales, la recuperación de parte de los empleos perdidos por causa de la pandemia y la reactivación del sector turismo y zonas francas. Pero lo que es inaceptable es el alegre endeudamiento que ha propiciado el gobierno de Luis Abinader y el PRM. En este año se han tomado prestado más de 12 mil millones, lo que significa más de mil millones de dólares por mes. De igual modo, el gobierno ha sido incapaz de frenar el aumento constante de los alimentos de primera necesidad, lo que se agrava con la marcada ineficiencia del Ministerio de Agricultura, como quedó evidenciado frente al brote de la peste africana. El gobierno de Luis Abinader, con apenas un año, es un gobierno joven, aún tiene la oportunidad de rectificar e impulsar los cambios prometidos o quedar atrapado en el continuismo de las políticas heredadas. Ha sido el comentario de Guillermo Moreno en La Super 7.